Buenos Aires es una ciudad cosmopolita con matices de ciudades europeas. Es el resultado del aporte de una gran afluencia de inmigrantes provenientes de diversos países y deslumbra por su vida social, arquitectura y propuestas culturales. Buenos Aires tiene mucho para mostrar y ofrecer. Este año, la ciudad fue anfitriona de la primera edición de Buenos Aires Creativa. Un espacio para incentivar la innovación, intercambiar experiencias y compartir conocimientos. La idea es que vengan emprendedores a encontrarse con otros emprendedores y ver cómo están desarrollando sus proyectos, que aprendan de los otros. También es una oportunidad de aprender de otros países porque tenemos destacados panelistas internacionales que van a estar compartiendo sus experiencias, sus buenas prácticas. Y por último, es una oportunidad de posicionar a Buenos Aires como lo que es, una ciudad creativa. Es decir, es un evento donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con el talento y la creatividad de los porteños. Se organiza por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. Está inspirado en otros encuentros que se hacen alrededor del mundo. Y en esta edición lo estamos haciendo en colaboración con Fundación CREANTA, que es una fundación catalana que ya ha organizado estas jornadas en distintos países. La iniciativa de Buenos Aires ha incorporado temas novedosos e innovaciones que hasta ahora no se habían llevado a cabo, que son este espacio en el centro de diseño metropolitano con stands de proyectos de subincubadoras. Eso es una novedad, o todo el programa que hay de participación ciudadana, charlas. Esta sexta edición tuvo el valor agregado de promover un evento con vocación de permanencia anual. Los desafíos es estar cada año siendo capaces de identificar cuáles son las demandas y necesidades más claras por parte de quienes son sus destenitarios, que son los municipios, los profesionales del sector privado, del tercer sector, y por lo tanto construir una agenda atractiva y que el proyecto se convierta también en un referente de intercambio y de colaboración y de conexión entre los profesionales de América Latina y de América Latina con Europa. La sexta edición de Ciudades Creativas CREANTA contó con la presencia de variados expositores internacionales con vocación de fomentar la cooperación y promover iniciativas conjuntas. Bueno, trabajar con Gilberto Gil fue, tanto en el nivel personal como de trabajo, una experiencia transformadora. Él trabajó la institución cultural de una forma innovadora, comprendiendo las relaciones Estado-sociedad de una manera muy diferente de los políticos tradicionales. Cuando el presidente Lula llamó Gilberto Gil, llamó un gran artista, un gran músico, que usó su patrimonio político y simbólico para una negociación de presupuesto, una negociación de desarrollo institucional para el Ministerio de la Cultura, y para afuera, para la sociedad, una persona que tiene un liderazgo natural para proponer el debate con la sociedad. Y Gilberto Gil era la persona, la mejor persona que podría proponer, en nivel nacional, provincial, internacional, también, la discusión de la cultura como un eje del desarrollo, un eje de cualificación del desarrollo. Y propuso también el piso mínimo de presupuesto para la cultura del 2% del presupuesto general de la nación. Y lo propuso públicamente. Y cuando lo hizo, el presidente Lula lo llamó y dijo, Gilberto, es mejor que la negociación ocurra dentro de los gabinetes. Y el ministro respondió, no, voy a hacer el debate público porque es una forma de ganar la sociedad. Y si no lo hacemos así, cuando vamos a sentar con la hacienda, con el Ministerio de Economía, vamos a perder la discusión. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Y pasó dos años, tres años, y un día el presidente lo llamó y dijo, tú tenías razón. Ahora tengo, yo tengo fuerza para conseguir el presupuesto que tú quieras. Entonces, esa manera de poner las cosas, tener coraje de hacer el debate público, que no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Cuando un artista que no es de la gestión se propone a crear una generación de gestión para profesionalizar la gestión cultural, eso tiene una fuerza política muy importante. Es un ejemplo que queda. En Brasil eso quedó como un patamar importante de una nueva generación de personas que trabajan con gestión cultural después de Gilberto Gil. ¡Gracias! 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 Will Merit es una plataforma social media que es para proporcionar oportunidades para personas de cualquier tipo de background. So, people are challenged to take action. Those actions connect other people into the platform, start projects, just do something. And that's why I'm in Argentina, to make sure we find talented, young, aspiring leaders to join this program. To have a better world, we need better leaders. Leaders who will not just think about themselves or their city or their country, but are connected to think about the world. I'm trying to look after my son. Well, the idea is to have global citizens from every country work collaboratively to create better, more social business, to be better political leaders, to be better media people, to innovate across borders in science and technology, and to maybe even be cultural leaders who inspire in a positive way. So, come on, Argentina, join the program. No te muevas. En el próximo bloque, seguimos con más Buenos Aires Creativa. La edición de Buenos Aires Creativa incorporó al proyecto original de Ciudades Creativas Creanta la difusión de proyectos culturales y actividades de participación ciudadana vinculados a la inclusión social. Las incubadoras de empresas son básicamente espacios donde distintos proyectos creativos conviven. Se conocen como incubadoras o aceleradoras. Justamente el concepto de aceleración es fundamental porque conviven emprendimientos creativos pero la idea es que en el tiempo en el que estén en esas incubadoras tengan la oportunidad de acelerar ese proyecto. Es decir, que se dé un crecimiento que de otro modo hubiera tardado años en darse o incluso no se hubiera dado. Y son, te diría, espacios primos, si querés, de algo que también está sucediendo en este momento que son los espacios de trabajo colaborativo o co-working que son espacios donde justamente los emprendedores tienen la oportunidad de llevar su proyecto desarrollarlo en ese lugar sin necesidad de tener una oficina fija. Basta con tener un escritorio, llevas una computadora, tenés una computadora ahí, tenés un locker donde guardás las cosas y ya, digamos. Y son lugares donde muy flexibles y justamente por esa flexibilidad te podés encontrar con un montón de gente como vos que está tratando de impulsar un emprendimiento. Enjambre es un proyecto cuyo fin no es la maximización de las ganancias sino generar soluciones a problemas sociales y o medioambientales. Lo que nosotros hacemos es una intermediación en donde capacitamos a personas y empleamos a personas para que puedan generar este tipo de trabajos que además son trabajos flexibles, que son en su lugar, que les permiten trabajar las horas que necesiten trabajar y no todo el día irse de su casa y de sus lugares. Y por otro lado, brindar servicios de alta calidad de mercado y en precios de mercado de empresas. Entonces es como que estamos combinando las dos cosas. El foco de la empresa es lograr mejores oportunidades para cada vez más personas. Creemos en que se necesitan modelos económicos nuevos y modelos organizacionales nuevos porque la verdad es que como venimos trabajando hasta ahora, no funciona porque la realidad social es que cada vez hay más gente que está no integrada en el sistema. Entonces lo que queremos es probar modelos nuevos y sabemos que este es un modelo que está funcionando en otros lados y que tiene un potencial realmente de ser una solución porque cuenta como la fuerza del mercado con una causa social o ambiental. Santiago Comín es percusionista y baterista. También realiza arte comunitario en las villas y cárceles de Buenos Aires. El desafío mayor, no solo mío, digamos, es estar en entornos donde perdure la iniciativa, donde no por un cambio político o por un cambio social a veces o de formas en ciertas cosas de lo que hace que las actividades funcionen se tengan que caer e interrumpir. Generalmente la gente más necesitada, digamos, que es con lo que se asocia el trabajo social, creo que uno empieza a trabajar cuando lo afectivo se empieza a alinear. El desafío grande es hacer políticas duraderas y laburos duraderos. No, 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 la política es una parte, uno puede laburar un tiempo largo e ir conociéndose. Y bueno, el desafío es vivir un poco mejor. Uno estar feliz con lo que hace y compartir esa felicidad con nosotros. Ricardo Talento es uno de los fundadores del Circuito Cultural Barracas, un proyecto cultural que promueve la equidad y la inclusión social. El tema de la transformación social es un hecho concreto cuando uno lo hace, que significaría, bueno, este tema de desarrollar la creatividad. Uno en un territorio determinado, en este caso nosotros estamos en el barrio de Barracas. Trabajamos sobre todo con sectores medios, que el hecho, o sea, la ciudad de Buenos Aires ya hace tiempo que se ha convertido casi en una ciudad, diríamos, dormitorio, donde uno vive en un barrio porque consiguió dónde vivir, consiguió un departamento, es más barato, más caro, vive ahí. Y a veces uno no tiene noción de dónde está territorialmente. y el hecho de tener un espacio donde se trabaje desde el arte, sobre la memoria, sobre la historia de los espacios, eso empieza, por decir, una transformación porque uno empieza a querer el lugar donde habita. Y cuando uno empieza a conocerlo, lo empieza a amar, y cuando uno lo empieza a amar, empieza a tratar de que ese lugar sea cada vez mejor. Buenos Aires Creativa también tuvo un espacio de reflexión sobre cómo promover y mejorar la calidad de vida en los barrios más vulnerables. Lo que nosotros creemos es que la integración de un barrio es a través no solo de la mejora de su infraestructura y del hábitat, sino también en consolidar una identificación particular que lo haga ser referente en la ciudad. Entonces, ¿de qué manera está la oportunidad de integrarse en base a esas particularidades que desarrollamos en proyectos académicos? La Fundación lo que busca es construir alguna intervención basada en esa investigación que ayude a mejorar la vida urbana de los chicos. Eso es uno de los puntos. Y la idea es que aumente, sea grande y que pueda tener muchísima más injerencia en los proyectos de investigación que desarrollamos con las universidades. La cultura es el medio para poder resolverlo. Creo que es uno de los medios posibles. Creo que es lo que va a permitir que sea un proceso de integración general y no solo de mejoramiento físico. Y creo que en ese sentido Buenos Aires es paradigmático en cuanto a cultura urbana y desarrollo cultural. La ciudad es una construcción colectiva y es lo que falta en estos barrios. Entonces es ir poco a poco introduciendo elementos que conviertan esta rejunte de casas, esta suma de casas en un barrio. Entonces poco a poco hacer las calles, colocar la infraestructura, hacer las parcelas, reconocer las parcelas. Lo que sí hay que tener una mirada amplia que nos permita entender que la ciudad no es toda igual. No es igual un terreno en La Recoleta que un terreno en Palermo que en Paternal. Y tanto en estos barrios también tenemos que aceptar que son barrios con unos terrenos diferentes. Porque si queremos homogenizarlos al resto de la ciudad tendremos dificultades porque no tiene esa estructura de base. Y se trata que la mejora no destruya la estructura social que existe. Y para mejorar los barrios también es muy importante contar con la gente. O sea, no podemos entrar solamente conociendo un plano y viendo la viabilidad física que sí es importante, pero hay veces que la viabilidad física puede amoldarse y puede cambiarse en función de los requerimientos que la gente tenga a partir de vivir en esos barrios. Es un trabajo en el que se ha de ir con mucho cuidado y trabajar mucho con la gente. Creo que la arquitectura y el urbanismo como definición debían trabajar por la inclusión social. O sea, no es para excluir a nadie. Por tanto, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que los arquitectos o los urbanistas trabajen para, digamos, no sé, la gran casa, el gran proyecto que parece que el arquitecto o la arquitecta que se dedica a la inclusión social está haciendo otra cosa. En realidad, hacer arquitectura es para que la gente esté incluida. Por tanto, es primordial. Podemos pensar que se puede mejorar un barrio solamente mejorando lo urbano. Obviamente, la mejora, cómo se hace para que no haya más barrios autoconstruidos. Son años de trabajo, de políticas sociales, de políticas laborales, de políticas educativas, de políticas cívicas. O sea, son años de educación y de oportunidad que la gente tenga derecho a la ciudad. Mientras eso no exista, seguirán apareciendo los barrios porque si tú no tienes unos sueldos determinados no accedes a la vivienda y entonces te haces la casa en un sitio que la ciudad olvidó y la ciudad está llena de sitios olvidados. Quédate ahí. En el último bloque seguimos con más Buenos Aires Creativa. En Buenos Aires Creativa participaron y mostraron sus trabajos emprendedores cuyos proyectos se distinguen por ser sustentables y solidarios. Muchos de estos emprendimientos se realizan en el Centro Metropolitano de Diseño, una entidad pública de la ciudad de Buenos Aires reconocida en toda Latinoamérica por impulsar la incorporación del diseño a las empresas porteñas. El objetivo es generar más trabajo y una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Bueno, La Salletera es un proyecto que es ambiental, es todo voluntario y tiene un fin solidario. Y el proyecto surgió exactamente hace un año y dos meses y comenzamos porque, nada, me di cuenta que había un vacío en el reciclado de este material que es el sallet. Tuve la idea de hacer estas bolsas de dormir que es el 80% de nuestra producción hoy en día que son bolsas de dormir todas confeccionadas en sallet, cocidas o selladas que nosotros entregamos a fundaciones o grupos que hacen recorridas de calle. La Salletera lo que hace es juntar los sallets en lugares públicos, escuelas, barrios, parroquias, scouts y después los producimos, confeccionamos con grupos de voluntarios en muchos lugares porque es un proyecto que empezó en mi casa en Pacheco pero ahora en este momento estamos coordinando seis grupos en todo el país. El material tiene que estar limpio y abierto, recortado con tijera, lavado con agua y detergente. Es muy importante que no tenga residuos porque si no estos residuos después se descomponen y nosotros no lo podemos almacenar. Entonces, cuando la gente dona tiene que donarlos apilados como una resna de papel, así se hace. En la salletera lo que pedimos es un poco de tu tiempo, muy poquito y tu sallet. Entonces, primero quizás llega el sallet y después el interés de empezar a ser voluntario. Cartón lleno es un programa de capacitación que depende del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que capacita a cartoneros en la producción de productos mobiliario, iluminación, juguetes y packaging hecho con cartón rehusado, es decir, cartón que se encuentra en la calle. Nosotros hacemos el programa para el gobierno. Interactuamos con diferentes áreas. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Interactuamos con el CMD, el espacio físico del CMD y con industrias creativas y también con Dirección General de Reciclado. Lo que está bueno es que vincula esas tres áreas del gobierno en un programa que a su vez es cuasi autónomo. No es autónomo, pero dependemos de todo. Nosotros capacitamos y los cartoneros arman su unidad de negocios vendiendo los productos que producen que nosotros les enseñamos a producir. Entonces asisten en la feria van encaminando su propio emprendimiento. Nosotros somos el estudio de Design No Trash. Los orígenes de Piso Tapitas, que es nuestro primer producto, son a partir del 2008 cuando estábamos buscando materiales que tengan que ver con los sustentables y descubrimos que todas las tapitas tenían la misma medida y ahí configuramos este revestimiento tanto para piso como para pared. A partir de estar incubados en el CMD pudimos entender realmente cuál es el negocio y cómo llegar con esto que es un producto muy innovador. Pero bueno, el CMD lo que nos dio un brazo fuerte es en el tema de la gestión y entender eso, el negocio. La real innovación de Piso Tapitas es esto de entender que de ver una idea o algo donde el resto ve basura nosotros ver un aporte. La idea de base de Airbnb es el consumo colaborativo. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos algunos bienes. Puede ser una casa, un apartamento, puede ser una bicicleta o puede ser un taladro que tenemos en nuestra casa, pero en muchos de los casos no lo utilizamos a 100%. Entonces, la idea de consumo colaborativo es que el bien que yo tengo lo puede conectar con una persona que lo necesita. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito una bicicleta, puedo alquilar tu bicicleta por un día y así no me tengo que comprar una bicicleta. La base de eso o la idea principal detrás de eso es basada en la sostenibilidad porque si todos nosotros compartimos los bienes que ya tenemos, no tenemos que producir tanto. No tenemos que construir nuevos hoteles, no tenemos que construir nuevos carros. Si los carros que ya están en el mundo los compartimos y los utilizamos mejor. Airbnb es solamente parte de un movimiento mucho más grande que se llama Consumo Colaborativo que se está creando alrededor del mundo y que va a ser de mi punto de vista la forma en el futuro como consumimos. Buenos Aires Creativa tuvo como eje central dos temas, la inclusión social y la creatividad. Durante dos jornadas los participantes pudieron compartir sus experiencias sobre construcción sobre construcción de ciudadanía, nuevas tecnologías e inclusión, emprendimiento y cultura e inclusión. El CEMED Lab es un proyecto que nace de la implementación de un Fab Lab en la región de Buenos Aires. Un Fab Lab es una red mundial de laboratorios de máquinas conectadas con computadoras para hacer prototipos de ideas innovadoras que tengan estudiantes o diseñadores. Se interesa mucho lo que es la innovación social también de que gente o ciudadanos puedan crear sus propias herramientas. Esta subcultura de fabricantes locales es la única manera de poder salir de esta producción masiva y grandes empresas y grandes fábricas que a veces están forzando un poquito la producción y nos llevaron a la crisis en la que hoy estamos. Entonces, si uno empieza a pensar en eso seriamente tenemos que replantear la forma de fabricar, de consumir y de diseñar. Mi proyecto se llama el Santiago Makerspace es una plataforma para la invención y la creatividad. Somos una especie de laboratorio de inventores y la idea es que en este lugar se creen, salgan los emprendedores, los innovadores y los inventores de lo que viene, del futuro. Esto tiene que ser como una enfermedad pero buena en que en toda Latinoamérica puede haber estos espacios y no tienen que ser necesariamente igual al Makerspace sino que cada cultura obviamente le va a entregar su carácter personal y su característica especial y eso es muy potente. Básicamente lo que pasa acá en Argentina a diferencia de lo que pasa en Chile es que hay una cosa de espíritu, ¿no es cierto? De hacer. Y eso es un poco porque nosotros formamos el Makerspace en Chile porque la verdad es que se sentía de que no había espíritu. La gente no se creía que podía hacer cosas. Acá en Argentina basta ver lo que está pasando aquí mismo y te das cuenta de que la gente cree y lucha por eso hasta que lo logra. Y eso yo creo que más que tecnología es como una manera de vivir que es muy potente y que yo les digo aprovechenla, por favor. O sea, hagan algo con eso porque está muy bueno. Si bien somos un país emprendedor por cultura seguramente porque tenemos permanentemente crisis y eso hace que seamos gente que tiene que atarla con alambre y salir adelante lo cierto es que todavía la idea del fracaso que es fundamental para la idea del emprendedorismo todavía no está tan instalada. En Argentina está mal visto fracasar cuando para una cultura emprendedora no solo no está mal visto sino que tiene que estar bien visto porque quiere decir que uno aprendió si te caíste dos, tres veces y a pesar de eso seguís adelante quiere decir que ya tenés las cicatrices y que por lo tanto tenés ese aprendizaje incorporado. Buenos Aires Creativa abrió un espacio de encuentro y puesta en común de experiencias en las cuales la creatividad de la ciudad estuvo puesta al servicio de la inclusión. ¡Gracias!